¡Hola, maestro Longaniza! ¡Ta, ta, 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 ta! Mi apellido es Jirafales. ¿Entonces lo de Longaniza es un apodo? Por cierto, de muy mal gusto. ¡No se crea! Me viene como anillo al dedo. Digo, ¿qué? ¿Usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí. Algunas mujeres me dicen el rorro. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿qué te estoy poniendo? ¿Cruz o cuernos? ¡Cruz! Está bien. ¿No es cierto? No, no, no. Sí, está bien. No, no está bien. ¿Cómo sabe entonces que le estoy poniendo cruz? Bueno, es que usted ya no está en la edad de ponerle cuernos a nadie. ¡Cruz! 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 Escúchame bien, don Ramón. No dudo que en algún tiempo llegue a sentir por usted algo más que una simple estimación. Pero ahora pienso que si yo fuera su mujer, el primer día de casados le pondría veneno en el café. Pues si usted fuera mi mujer, me tomaría ese café. ¡Cruz! ¡Tesoro! Así me gusta que seas un niño bueno que le guste ayudar a los infelices. ¿Cuánto cuesta una foto? Con todo y limosna Con todo y todo ¿Bien? Cuarenta pesos ¿Cuarenta pesos? Bueno, cuarenta pesos y la foto sale muy bonita Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro treinta Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro veinte Ahora, si sale horrorosa, le cobro diez Ahora bien, si sale Kiko, no le cobro ni un centavo ¿Qué insinúa? Es más, si se deja retratar usted, yo le doy diez pesos ¿Qué insinúa? No entiendo cómo el profesor Girapales acepta en la escuela a ciertas criaturas Digo, si lo dice por Kiko, aquí a la vuelta hay una escuela para tarados mentales No, 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 no tiene una roba, qué carácter Digo, Kiko, yo sé que Kiko no tiene nada que hacer ¿Y un poco le aclarar a utilizar? Por supuesto que no Lo reprueban ¡Suscríbete al canal!